De pequeño tuve un sueño Empecé a buscarlo Con el pasar del tiempo Nunca pensé encontrarlo Era chavo Mi nombre es Benjamín Mancilla Tengo 23 años Soy de acá de la ciudad de Oliva Soy artista Ahora les voy a contar un poco Acá mi experiencia Cómo ha sido todo esto Y para mí es un gusto Poder compartirlo con ustedes Para mí la música es Esto Para mí la música es vida Se trata de progresar Siempre tira pa' adelante Los sueños son lo que vuelve gigante El corazón siempre será tu maestro Para convertirte en un guerrero Toda la vida se trata de progresar De poder a tu sueño Vuelvelo realidad Porque la vida a veces Siente que te abandona Pero a tu lado está la mejor persona Nunca des a tu brazo para atrás Siempre en vos mismo Aprende a confiar No dudes en luchar por la cultura Para que tu vida se vuelva una aventura Nunca pensé que esto se me llegaría a dar Que tanta gente me brindaría su apoyo incondicional Pero que el mundo necesita más Vida y cultura El mundo reinará Gracias a la vida Juntos en esa cultura Para que tu vida se vuelva una aventura Hoy abrimos la ventana de los sueños Respecto a los alumnos Y respeto a los maestros Que la cultura gobierne todo tu ser Bueno, agradecer 100% a mi familia Mi familia ha estado desde siempre Apoyándome incondicionalmente Sin ellos creo que no hubiera podido conseguir nada Me han dado ese ánimo necesario Para seguir siempre Y bueno, obviamente a mis amigos Pablo Gardini, Luciano Vanegas, Alexi Verdinelli Ellos son los que han estado desde el día cero Desde abajo, creyendo siempre en mí Ayudándome siempre Dándome todo, todo el aliento necesario Y nada, siempre, siempre agradecido También a toda la gente de Oliva Que ha estado también dándome ese apoyo necesario Obviamente a Fernando de María, Javier Prena Que ellos me han abierto esas puertas Tan necesarias para hoy en día poder estar acá Me han enseñado muchísimo He conocido muchas cosas gracias a ellos Me han estado siempre agradeciendo Siempre felicitándome Me han hecho sentir súper bien Súper cómodo Y nada, súper, súper agradecido Voy a estar siempre Siempre Por eso sigo cantando Por eso todas las cosas que siguen pasando La vida se trata de poder progresar Con el pecho para arriba Para siempre avanzar Las primeras colectividades en la Plaza del Bicentenario Esos para mí son lugares que han marcado mi vida Dejando un gran recuerdo Ahí es donde pude dar mi primer show grande Después, bueno, tuve la oportunidad de tocar en varios lugares Y eso para mí es un lugar muy, muy simbólico Porque me han marcado para siempre en el recuerdo Después también tenemos el estudio Donde lo tiene un amigo que ha tenido la oportunidad de abrirlo Y ahí es el lugar que se llama iProd Music Que ahí sería el estudio casero que tenemos Y ahí es donde llevamos nuestro arte Llevo nuestras canciones Y ahí las grabamos Y ahí es, gracias, es el lugar donde ustedes pueden escuchar mi música Y puedan conocer esto Todas las prosas Las rimas Los renglones Yo las escribo Sobre cosas que yo a diario vivo Sigo cantando Sigo redactando A todos los jóvenes Los sigo motivando Metiéndole sonido Siempre más potente Porque eso te hace ser mejor gente Los jóvenes tienen que participar en actividades culturales Eso es de animarse Poner el pecho Salir adelante Y que la gente conozca lo que a uno tanto le gusta Por eso pa' tu sueño Vos tenés que luchar Vamos a cantar la aposta Sobre cosas que pasan Sobre cosas que importan Yo sé Yo sé Tendrás un talento Pero nunca lo guíes por el miedo Ah De eso se trata, bro De saberla progresar Cuando vos estás cantando La rima La tarima La contamino Para arriba Con autoestima Yo la canto Pa' que sepas cómo es esto Pa' que tengas también el conocimiento Muchas gracias Oliva Para ustedes De respeto Desde iPron Music Permeto Yeah Nunca cambio Ni por nada Ni por nadie Aunque en esta sociedad Yo ya no encaje Y para la estrella Yo prendo este viaje Mucha vibra Buena onda Es lo que yo traje Sigo siendo yo Siempre realista De toda la tierra Yo me siento un activista Cosechando rimas En cada pista Con la frente en alto A mi nada me despista Y sé Que la maldad me arropa Y que Me critica por mi ropa Y sé Que a mi poco me importa Si la vida es una Y es demasiado de corta Y sé Que la maldad me arropa Y que Me critica por mi ropa Y sé Que a mi poco me importa Si la vida es una Y es demasiado de corta ¿Qué es lo que Que a mi upbeat Y que Y que